Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría de Prensa 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 de la República ¡Gracias! 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 ¡Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, El Salvador! ¿Qué puede ser bronce? A ver, Andy, averiguarse por qué traer un... ¿Quién es? ¡Vamos, El Salvador! Los salvadiños no van a calificar. ¡Vamos, El Salvador! No van a calificar a ninguno. No van a calificar a ninguno. ¿Habrán escuchado las otras fotos que hayan? Por eso, pero no está listo para él. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, El Salvador! 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 ¡Vamos, Salvador! ¡Vamos, Salvador! ¡Vamos, Salvador! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡El Salvador! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Andrea! ¡Dale, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ataque! 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 ¡Eso! ¡Ataque! 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 ¡Ataque ¡Vamos, Andrea! ¡Andrea! ¡Está fácil, Andrea! ¡Gracias, Andrea! ¡Pendente! ¡Vamos, el club! ¡Pasivo! 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 ¡Arresta la cala! ¡Arresta, Andrea! ¡Atacó! ¡Arresta la cala! ¡Arresta la cala! ¡Refa! ¡Arresta la cala! «Arresta la cala! » ¡Arresta la cala! ¡ nosotros esa cala! « packsas,glá baja mesas!» ¡ später esta cala! ¡Arresta la cala! ¡Pasta una cala! ¡Arresta la cala! ¡Pasa 15 segundos! Vamos! Después! 5, 3, 2, 1, ya. ¡Gracias! 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 ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! ¡Las espéciesas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Azul Partivo! ¡Azul Partivo! ¡Azul Partivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azul Partivo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!